Esta de lujo, gracias principalmente a toda la comunidad, a toda la sociedad civil por confiar siempre en esta gran casa de estudios y quiero agradecer siempre el apoyo de mis estudiantes, hoy en día en especial aquí a mi compañera Marina, estudiante de la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial, que impulsó y apoyó todo este tipo de carreras, a Osvaldo que es el presidente de CESA también que nos acompaña y siempre muy atento en apoyo al estudiantado. Estamos aquí en el Tecnológico de la Laguna, presenciando la primera edición de la carrera 5. Ya, esa es la intención, ojalá que las demás carreras también se unan y fortalecer este tipo de eventos, que es importante para la educación integral del estudiante, y hoy de fiesta por el 58 aniversario de nuestro Tecnológico. Que además, bueno, siempre tiene que ir la educación de la mano con el deporte, ¿no? Claro que sí, es muy importante darles una formación integral a toda la comunidad estudiantil. Así es, pero bueno, la gente respondió, ¿se llevó al cupo? Porque creo que hasta hubo más de 500 corredores, ¿no? Sí, de hecho en una semana y media se acabaron los 500 cupos que teníamos, pues yo le hablé y le dije, ¿sabes qué? Vamos a abrir 150 más, se abrieron 150 más y ayer se que llevaron todos los kits. Así es, y bueno, agradecer, como ya lo decías, a los patrocinadores que hacen posible que se realicen esta carrera. Sí, o sea, ellos se pasaron, fue de lujo todo lo que nos trajeron, fue hermoso colaborar con ellos y gracias por todo el apoyo, patrocinadores. Una comunidad muy unida, ¿no? Gracias. Sí, es lo que estamos buscando. Desde que yo entré a mi gestión, uno de los objetivos era generar sentido de pertenencia. Y créanme que el capítulo de gestión empresarial tiene la camisa bien puesta del Tecnológico y siempre va a haber por él. Muy bien, gracias.